¿Tú no vas a volver nunca a ser Filemón? Primero tiene que hacerse la película. Bueno, sí, cabrón, sí. Luego tendrán que elegir. Hay que tener en cuenta que el tiempo juega en mi contra. Yo creo... En ese caso no te preocupes porque tenemos a Penélope Cruz. A lo mejor nos puede echar un cable. Circula mucho un meme de un asombrosísimo parecido entre tú y Penélope Cruz. ¿Qué pasa ahí, Pepe? Pues pasa que es un chiste. Porque a mí, que me comparen con Penélope, me halago absoluto. Si te soy sincero, yo he intentado encontrar fotos tú y Penélope juntas y no las encuentro. Nada me hace pensar que... Nos conocimos en el año 93. Cuando vi a Penélope pensé qué muchacha tan hermosa. Y yo cada vez que me miro al espejo no le he pensado nunca nada parecido. Bueno, igual lo pensó ella. Que tiene una hermana, a lo mejor con quien coincidir. No sé, no lo sé. Yo niego el parecido. Yo la llamo Pepe Lope Cruz. Mortadelo y Filemón. Dos personajes femeninos por 85 masculinos. Me hablas de Ofelia Laoronda. Ofelia Michelínez. Otro aspecto de gordura y horondez. No sé si considerarlo como personaje femenino o como una vaca, que es prácticamente lo que están haciendo continuamente en la película. Ahora hay chistes que no se sostienen y que están ahí. El personaje de Ofelia gira en torno a tres chistes. Es una vaca. Una vaca burro. Es una vaca. A ver quién saca a pasear a la vaca. A ver si te gusta la leche porque te has traído a la vaca. El super, el jefe. Que a ver si le puede coger un expediente cualquiera. El que sea. Pero te la repisa de arriba. Entonces él se mete ahí en el agujerito y la espía un poco. Por un lado la ridiculizan mucho y la tratan de vaca pero luego la sexualizan también. Ya me explota la cabeza. Luego ya un último gag. Ella lo que hace es limpiar el balconcito donde van a proclamar al heredero de tirania. A día de hoy me resultó hasta un poco delicado verlo. En los cómics se habla de Irma. Es la que hace de secretaria más cachondona. Que la tuvo que retirar y baña. Es una buena forma quizá de analizar también cómo sociológicamente vamos evolucionando. Uno de los sketch de Martes y Trece en su momento en el que se reían del maltrato. Ahora cuando lo ves te duele. Y en aquel momento no nos dábamos cuenta. También Ofelia le pegó un tetazo. Hay para todo. Mortal y Filemón se van al Mundial. Tienen que arreglar el Mundial porque han dejado sin participar a un equipo africano. A mí me gusta mucho ese aire reivindicativo de Ibañez cuando de repente a los equipos africanos os dibujan. No que es que se parezcan a un gorila. Es que son gorilas. Son gorilas. La selección del Congo con sus fornidos jugadores. Onomatopeyas gorilescas como... Hablas de africanos pero si sale un chino se llama Tengo Pis. Una historia que se llama El Racista. Hay un nuevo superintendente que se parece así un poquito además a Adolf Hitler. Lo manda así a limpiar porque tiene antecedentes árabes. Es medio moro. Hay algunas viñetas con los personajes negros con las gordas con los calvos incluso. Y hay veces también que aparecen homosexuales con sus florecitas. Esa forma de mostrar ridiculizante utilizándome a mí mismo como sparring. Si me analizo yo tengo muchos dejes y sintomatología machista. Por ejemplo. Incluso yo podría considerarme en determinados momentos un racista. Es terrible el poder llegar a sentir que no lo aceptas porque es de otro color. Ese racismo latente es lo que hay que combatir. En lugar de seguir animándolo y alimentándolo pues a base de chistes mirándote al espejo diciendo cuidado. Y si os digo que Mortadelo y Filemón. La premonición absoluta del atontado de las Torres Gemelas. Pero a Pepe le suena. En 1992 una viñeta donde vemos de hecho a Ibáñez dibujado a sí mismo que le habían regalado una estatua al lado de la estatua de la libertad que era tan grande. Pero es que de pronto vemos al final las Torres Gemelas atravesada por un avión. Estamos hablando de ocho años de diferencia con respecto al atentado de las Torres Gemelas. De hecho encima de la otra torre hay una especie de animal biónico. O sea que igual la premonición no ha terminado. Lo peor está por venir. Te estás empezando a perecer a Iker. ¿Y qué vas a acusar a Ibáñez de haberle dado la idea a Bin Laden? Si te digo yo que no es lo único que predijeron. Es que predijeron el coronavirus. China resultaría muy afectada. Vale, esto es un poco más evidente. Vale. Pero es que también Italia. Necesidad de usar mascarillas y respiradores y colapso de hospitales. Pues también teorías de la conspiración. Los primeros negacionistas salieron en un cómic de mortadela y filemón y recetas milagrosas. Y esto ya sí que vais a flipar porque predijeron, señores, el desabastecimiento de papel higiénico. Sí, sí, sí. Una viñeta en la que lo dicen claramente.